Hoy el pase lo que pase es sin Ernesto Tenemba, que tenía un compromiso. No sabemos qué tipo de compromiso, pero un compromiso al fin. Así que me dejó en soledad y voy a hacer una nota que me parece interesante y que él seguramente va a lamentar no haber estado aquí porque el más fan de la economía es él, de nosotros dos, yo siempre miro más la política. Y lo digo porque está con nosotros Miguel Ángel Pese, que es economista, fue presidente del Banco Central de la República Argentina, un cargo que ocupó desde el 10 de diciembre del 2019 hasta el final del mandato de Alberto Fernández. Antes había sido vicepresidente del Banco Central desde el 24 de septiembre del 2004 hasta diciembre del 2015. Así que podemos decir que estuvo gran parte de sus últimos años en el Banco Central. Bienvenido. Gracias. Bueno, voy a empezar por lo que le plantearía a cualquiera con mayor dureza. Mi ley desde que llegó al poder dice, nos dejaron una catástrofe, nos dejaron una herencia espantosa y entre las cosas que dice, nos dejaron un Banco Central quebrado. Si hay que hacerle cargo a alguien de esto es a Miguel Pese. Sí, bueno, primero que es muy importante que los bancos centrales tengan un balance, porque hace al control del organismo, pero no tiene el mismo significado el balance de un banco central que el de una empresa privada. Los bancos centrales no quiebran, porque el mayor pasivo que tienen es la emisión monetaria. Y el banco central puede abordar esos pasivos emitiendo el propio dinero. Si alguien retira depósitos de los bancos y reclama el dinero, el banco central los puede emitir. Así que eso de que el banco central quebrado es una falacia. Después, sí había dificultades con las reservas, eso sí es cierto, pero veníamos de sufrir la peor sequía de la historia. En el año 23 perdimos 20.000 millones de dólares de exportaciones. Así que tenía sentido que se utilizaran las reservas, que se utilizaran el endeudamiento comercial para poder compensar esa situación, si lo que se intentaba era mantener el nivel de actividad y el nivel de empleo. Después también habla de la inflación, de este número de 17.000 millones, que es otra falacia, porque lo que hacen es tomar mediciones diarias que había allí en el mes de diciembre. Pero cualquier, tanto el Fondo Monetario Internacional, que hacía las evaluaciones de la Argentina durante el año 2023, como el registro de estimaciones de mercado que realiza el banco central, de ninguna manera, nunca jamás alcanzaron esa cifra. Se hablaba, incluso una cifra, la evaluación del fondo, la última que hace durante nuestra gestión, da una inflación menor para el año 2024 que la que dio en la primera evaluación de la gestión de Milley, porque nadie esperaba una devaluación del 118%. Ahora, de todas maneras, más allá de ese cálculo que no son pocos los economistas que apuntan que es un tanto arbitrario lo que dice, ¿no? Pero, en concreto, había una inflación de casi el 200% anual, interanual. Eso también es una herencia pesadísima para cualquier gestión. Es más, yo creo que complicó las posibilidades, la chance que tuvo el candidato oficialista de ganar esa elección. Sí, mira, primero creo que hay un punto que es muy importante, y no es lo mismo hacer política económica en un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, que hacerlo en un país que tiene bajos niveles de pobreza y desigualdad. No es lo mismo hacer política económica y monetaria en la Argentina que en Japón. Porque los costos sociales de algunas medidas macroeconómicas para contener la inflación dañan el tejido social, que es lo que estamos viviendo ahora. Para contener la inflación vos tenés tres mecanismos. El más difícil es el crecimiento, que es la estrategia que elegimos nosotros, y los otros dos son la apertura económica, dejar que las importaciones ingresen al país... Y regulen los precios. Y regulen los precios, o la recesión. Porque la inflación fundamentalmente es un desbalance entre oferta y demanda. Tenés más demanda que oferta y eso presiona los precios. Más allá de que también tenés situaciones de inercia inflacionaria, más allá de que también podés tener shocks por aumento de commodities y demás. Y en nuestro país fundamentalmente las devaluaciones empujan la inflación. Entonces, el gobierno anterior había decidido poner el eje en el crecimiento, el aumento del empleo, y bueno, tuvimos dificultades para contener la inflación. Se pudo crecer en el año 21 y en el año 22, en el año 23, con una pérdida de 20 mil millones de dólares de exportaciones por la sequía, ese proceso se detuvo. Pero la apuesta era al crecimiento y a través del crecimiento poder solucionar este problema de desbalance de oferta y demanda, tratando de evitar dañar el tejido social. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? La herramienta de contención inflacionaria, más allá del velo de los argumentos monetarios que pone el gobierno, está centrado en la recesión. ¿Por qué ellos no pueden recurrir a la apertura económica? Como se ha hecho en otros momentos, porque no hay divisas. Claro, no hay dólares para usar. No hay dólares para poder utilizar ese mecanismo que otros países lo utilizan. Estados Unidos lo utiliza recurrentemente. Ahora, Miguel, estamos hablando con el expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pese. Esto que mi ley de alguna manera impone como parte esencial de su plan, decir, bueno, basta, no se emite más, y se baja drásticamente el gasto público. ¿No son por lo menos dos cuestiones que hasta cualquier gobierno progresista, o llamémoslo de la forma que quiera, deberían contemplar esto de que no se puede gastar más de lo que entra todo el tiempo? Sí, yo creo que el equilibrio fiscal es una virtud y hace a la soberanía del Estado. Fundamentalmente porque cuando tenés déficit fiscal y tenés que recurrir al endeudamiento, vos perdés grados de libertad en la política económica. Hay que tener presente que el gobierno anterior asumió con la deuda con el sector privado, la deuda externa con el sector privado en situación prácticamente de default. Teníamos que pagarle al Fondo Monetario Internacional 40.000 millones de dólares en tres años. En ese momento estábamos exportando 60.000 millones de dólares. Había que reestructurar la deuda privada y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y la inflación heredada era del 50%. Y sobre eso cayó la pandemia. Entonces eso descalabró cualquier estrategia en un contexto que era complejo, porque las exportaciones seguían estando en el orden de los 60.000 millones en ese momento. Pero esto descalabró cualquier otra estrategia que se pudiera llevar adelante. Y sin poder endeudarnos con el sector privado, con el sector externo, lo que te quedaba durante la pandemia era utilizar el recurso de la emisión monetaria, que fue lo que se utilizó para amortiguar las consecuencias de la pandemia en la recesión, en la pobreza, en la desigualdad, que solo lo podías amortiguar. Ahora, en el final del gobierno, cuando aparece Sergio Massa como una opción de alternancia con Guzmán, ¿no había chance de haber implementado un plan de estabilización, algún plan que hubiese funcionado en ese año en lugar de seguir piloteando la crisis? Bueno, yo creo que ahí el último... Yo pregunto si hay alguna mirada autocrítica, ¿no? Pero no para clavarse los puñales que no se le ofrezco a nadie, sino por lo menos para revisar críticamente algunas cuestiones, ¿no? No, yo creo que se pueden mirar críticamente algunas cuestiones. Primero, yo creo que debemos prestarle más atención al sector productivo, especialmente de los bienes de consumo masivo. Vos podés aumentar nominalmente los salarios a través de las paritarias libres y demás, pero si después cuando el trabajador va a la góndola, la producción no aumentó, no hay aumento del salario real. Me parece que ahí falta interactuar con ese sector en mayor profundidad. Se comenzó a hacer en la gestión de Guzmán, se hizo intensamente en la gestión de Sergio Massa. Ahora, ese sector, lo que te decía es, necesito divisas, porque muchos de los productos que encontramos en la góndola estaban siendo producidos al límite de la capacidad instalada de esas empresas, y no encontramos la manera de poder destrabar esta situación. Creo que también hay que poner el acento en las exportaciones. Nosotros en el año 2011 exportábamos 83.000 millones de dólares. Las exportaciones cayeron a 60.000 millones durante toda la gestión de Macri y nuestra gestión, al principio de nuestra gestión eran 60.000 millones. Perdiéramos 20.000 millones de dólares de exportaciones y esto no tuvo ninguna reacción de la política. Culfas prestó atención a este punto, pero esas cuestiones llevan tiempo de madurez. Yo creo que tenemos que tener una estrategia sostenida a incremento de las exportaciones. Y el riesgo que tenemos ahora es que vamos a tener mayores exportaciones de hidrocarburos, vamos a tener mayores exportaciones por minería, y es posible que se vuelva a descuidar todos los otros sectores que son exportadores. Fundamentalmente las economías regionales, las industrias del conocimiento, que tienen una dinámica muy fuerte, pero que necesitan el acompañamiento del Estado. Yo creo que estas cuestiones debemos revisarlas y debemos encontrar una estrategia para solucionarlas. Si no vamos a poder aumentar la producción, hay que mirar qué está pasando con el aumento de los ingresos nominales, porque si no la consecuencia que tenés es inflacional. Hay economistas casi de todos los perfiles que le vienen planteando mi ley y le atraso el tipo de cambio, como uno de los grandes problemas, además de la salida del cepo. ¿Piensa que hay que ir a una devaluación, que no hay que devaluar? Bueno, que el tipo de cambio está retrasado es evidente. Todas las mediciones, todos los mecanismos que se utilizan para medirlo, especialmente el tipo de cambio real multilateral que estima el Banco Central, que es una estimación que nadie ha cuestionado nunca, está mostrando atraso en el tipo de cambio. Eso no quiere decir que el gobierno tenga que devaluar. El gobierno puede resistir. Ahora, el gobierno comienza a enfrentarse ante su política con las reacciones del mercado. Entonces, le pasó con las prepagas, libera y después tiene que echar para atrás. Le pasó con un banco, al cual fue profundamente criticado, y lo que hizo ese banco fue ejercer sus derechos de propiedad al realizar un contrato. Con sus bonos. Le está pasando con el sector agropecuario, que no está liquidando la soja en la velocidad que corresponde, prefieren guardar la soja que venderla, y con el que va a tener que contrastar que no necesita de valor va a ser con el mercado, que cada vez más va a presionar sobre esto. Donde el mercado vea al Banco Central vendiendo divisas recurrentemente, más allá de los análisis que se hagan de las reservas brutas, de las reservas netas y demás cuestiones, va a haber presiones sobre el tipo de cambio. Y va a haber que ver si el gobierno puede resistirlas o no puede resistirlas. Hay 11.000 millones de dólares, según publicó el diario La Nación, en soja que no se está vendiendo, que no se está exportando. Que no está liquidando. Y la necesita como el agua, como el oxígeno, el gobierno, esas divisas. Entonces va a tener, o negocia con el sector agropecuario, o va a tener que encontrar alguna respuesta. Me parece que lo mismo le va a suceder con los vencimientos de deuda del año que viene. Está dando algunas señales. Pero me parece que si el mercado no ve pasos decisivos en ese sentido, también va a presionar sobre los tipos de cambio, va a presionar con respecto al valor de los bonos del gobierno. A ver si entiendo algo. El haber logrado equilibrio fiscal es correcto, está bien, es virtuoso eso. ¿Entendí bien? Bueno, a ver. O el cómo es cuestionable. El equilibrio fiscal es virtuoso. Ahora siempre tenés que tener la medición de costos y beneficios. No haber terminado las estaciones compresoras de gas del gasoducto Néstor Kirchner, es un error garrafal, porque hemos perdido miles de millones de dólares en importaciones de combustible. Entonces, ¿valía la pena? Claro, ajustar ahí. Ajustar ahí, cuando lo que más te escasean son las divisas, cuando el peor problema que tiene nuestro país y el más difícil de resolver son las divisas. Me parece que no había que ajustar ahí. Había que terminar esa obra. Y había que avanzar rápidamente en el segundo tramo de los gasoductos. Entonces yo creo que... Y después, el otro punto es el punto de la pobreza y de las jubilaciones. Este ajuste, cuando vos mirás la proporción que tienen las jubilaciones y los subsidios a la pobreza en el total del gasto, este ajuste era imposible de hacerlo si no había un ajuste real de las jubilaciones, de las pensiones y de la asignación universal para el hijo. Bueno, ese componente lo ha cuidado el gobierno. Pero entonces también vas a tener un costo social. Estas estadísticas que publica la Universidad de Itela de crecimiento de la pobreza y de crecimiento de la indigencia. Cuidado, porque no es lo mismo. La caída de la clase media, aparte, es impresionante. Sí, bueno, claro. Impuesto a las ganancias, aumento de tarifas, aumento de prepagas, aumento de los colegios privados. Hoy se conoció que el 95% de los docentes universitarios están debajo de la línea de la pobreza. Sí. Entonces, cuidado. Insisto, no es lo mismo hacer política económica en un país con desigualdad y pobreza que hacerlo en Japón o en Francia. Que tiene sus consecuencias también. Y vos fíjate que países que se los elogia por su estabilidad económica, como Perú, como Ecuador, tienen serios problemas de estabilidad política. Y eso está reflejando un problema social grave. Que la economía no lo está resolviendo por sí sola. Entonces, el equilibrio fiscal es muy importante. Cuidado en una economía que tiene los problemas de infraestructura que tiene la Argentina, que tiene de pobreza la Argentina, cuando atacás el problema del déficit. En definitiva, depende de la calidad, de cómo se hace, no solamente de qué. Sí, sin ningún lugar a dudas. Sin ningún lugar a dudas. ¿Qué, Miguel, y qué ve lo que viene del futuro? ¿Qué viabilidad le ve a este programa? Bueno, yo creo que una mala noticia que va a haber este año, en el año, lo que yo te decía antes, en el 83 se exportaron, perdón, en el 2011 se exportaron 83 mil millones de dólares, se cayeron a 70, se cayeron a 60 mil millones, se estabilizaron allí y no crecían las exportaciones. La buena noticia que hubo en el 21 es que las exportaciones alcanzaron los 70 mil millones. Y en el 22 alcanzaron los 88 mil millones, que era una señal muy positiva, porque la Argentina crece cuando crecen sus exportaciones. Hay un artículo que publiqué en Ámbito Financiero sobre esto, donde queda claro que es indispensable que crezcan las exportaciones. La mala noticia de este año, que todos esperábamos que las exportaciones fueran más de 90 mil millones, es que van a estar por debajo de los 80 mil, y muy posible en 75 mil. Y a este país lo que le faltan son divisas, especialmente porque el año que viene hay que comenzar a pagar la deuda con el sector privado. Ahí el gobierno apuesta el triunfo de Trump, que tampoco es tan seguro. Mira, triunfo o no triunfo de Trump, después del efecto que tuvo el endeudamiento con el fondo, no solo el efecto negativo que tuvo para nuestro país, visto a la distancia hubiera sido mejor que el gobierno de Macri, las regulaciones cambiarias que puso en septiembre del 19, la supuera puesto en marzo del 2018, y nos hubiéramos ahorrado 40 mil millones de dólares de deuda. Las consecuencias que ha tenido al interior del fondo han sido muy graves, porque dos funcionarios muy importantes, Lipton y Berner, truncaron su carrera dentro del fondo por lo que pasó con el endeudamiento argentino. Porque le dieron a un país que exportaba 60 mil millones de dólares, un préstamo a pagar en tres años. En tres años teníamos que pagar 40 mil millones de dólares. Era absolutamente imposible. Y ese dinero, cuando vos mirás la radiografía, se usó para la fuga de capitales. La fuga de capitales de los que habían entrado a hacer carry trade y de los propios argentinos. Entonces, ¿qué negocio hubo con ese endeudamiento? Ninguno. Entonces, yo no tendría tanta fe de que gane Trump o gane quien gane el fondo, diga, bueno, vamos a apostar de nuevo a la Argentina. Creo que hay que, y en eso este equipo económico debiera tener cualidades especiales, sentarse con los acreedores y empezar a ver cómo... ¿Cómo se renegocia? Sí, se renegocia, o ver las colocaciones que el mercado te puede tomar el año que viene de deuda para que el mercado esté seguro, no sólo con los anuncios que se están haciendo, sino con pasos en firme, el mercado esté seguro de que esa deuda se va a pagar. Hay un tema que ha tenido gran repercusión a partir de un planteo que hizo la bancaria, que es la salida de oro al exterior. Primera pregunta, usted que fue tantos años presidente del Banco Central, le recordamos a la gente que fue vicepresidente durante casi una década y presidente en la última gestión de Alberto Fernández, Miguel Ángel Pérez. ¿El oro que hay en el Banco Central físico son los lingotes de oro? Sí, la mayor parte son los lingotes de oro. El 90%, más del 90%, eran los lingotes de oro. Ya hay, según lo que vi en los medios, hay tres exportaciones de oro que se han llevado adelante, lo que ha declarado Palazzo. ¿Y eso es normal, es correcto, que esté sacando la Argentina los lingotes de oro que tenemos de reserva y esté mandándolos al exterior? Para mí no, a ver, porque empezamos, la política y la economía argentina empiezan a mirarse siempre con lupas de delito y demás. Por eso, ¿correcto o no correcto? Yo creo que no es conveniente de ninguna manera es conveniente porque vivimos en un mundo muy inseguro con respecto a estos temas. Especialmente de las reservas. Y no solo te puedo mencionar el caso de Rusia, de Irán, de Venezuela, que han tenido bloqueos de sus reservas, sino también de Islandia. Cuando Islandia tiene la crisis del año 2008, Gran Bretaña la declara Estado subversivo, Estado terrorista, para poderle congelar las reservas en el Reino Unido. Entonces, una parte de esas reservas tenés que tenerlas en un lugar seguro y el lugar más seguro es el tesoro del Banco Central. Entonces, para mí, no es conveniente lo que se está haciendo. O sea, no es algo pasible de delito, no es delictual, no es algo que se puede sospechar, no lo ve conveniente por los riesgos que tiene. No, bueno, no conozco el procedimiento que se ha seguido, requiere pasos administrativos de aprobaciones del directorio. Además, descuento que eso se ha hecho, que eso ha sucedido. Si eso ha sucedido, es una operación a la cual está autorizado el director. Caputo dice que en vez de tenerlo en el tesoro de aquí que no da ningún rédito, ¿prefiere sacarlo? El rédito que le podés sacar al oro es bajo, porque lo que haces son operaciones de venta y recompra, salvo que la intención sea venderlo definitivamente. Pero lo que se hace son operaciones de venta y recompra. Y con esas divisas que obtienes, haces alguna operación de corto plazo que tiene que ser muy segura, porque después vos tenés que cumplir con el contrato del repo. Si no es una... Si te tienen que ejecutar una operación de repo, la garantía es un papelón, papelón, es un tema reputacional muy grave. Entonces, tienen que hacerse inversiones muy seguras. Y esas inversiones son de muy baja rentabilidad. Nosotros con el oro que... Porque la última compra de oro se hizo durante la gestión de Marco del Ponte. Como estamos bajo riesgo de embargo, y el riesgo de embargo no solo lo tenés cuando tenés el oro en Londres, sino cuando está en tránsito, ese oro quedó en... quedó en el BIS, no en el Bank of England. Y con ese oro se han hecho operaciones de repo para sacar alguna rentabilidad. Ahora es muy baja y exportar el oro tiene costo. No, no conozco... Porque tiene... ¿De cuánto oro estamos hablando? ¿Se puede estimar el oro que tiene en el lingote en la Argentina? Sí, ahora no recuerdo... Son 4.300 millones de dólares. No me acuerdo en toneladas o en onzas cuánto es. No está bien, pero sería más o menos estamos hablando de esa cifra. Sí, sí, 4.300, 4.500 millones de dólares en oro, sí. Que estaba casi todo acá, casi todo en el tesoro del Banco Central en lingotes, sí. O sea, uno abría las puertas y veía los lingotes de oro. Es más complejo ahora que intentaron entrar a un banco con un... Con un túnel otra vez, ¿no? Ahora nosotros en el programa vamos a tratar el tema. Es impresionante, un túnel de como 200 metros. Sí, el banco, el sistema de las bóvedas del banco tiene una seguridad extraordinaria. Y entre otras cosas, no es que abrís la puerta y hay un galpón como se ve en Fornock y demás, sino que son... Como en la casa de papel. Como en la casa de papel. Son un montón de bóvedas porque lo que se busca es que quien intenta robar le lleve mucho tiempo a acceder. La otra cosa con robar oro es que es muy pesado. Claro. Todo eso, lo que ves en las películas que llenan un bolso... No es tan fácil. No, no, nadie puede cargar un bolso lleno de oro. ¿Cuánto pesa un lingote? No, mucho. Me interesa mucho. A ver si nos ponemos a robar un banco. pero cada lingote debe pesar más de 5 kilos. No, 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 no recuerdo, pero no me extrañaría que fueran 5 kilos por lingote. Así que con 4 lingotes hiciste 20 kilos. Hay que cargar 20 kilos que son como flautas de pan, digamos, como budines, como un budín de limón. Tiene ese tamaño un poquito más grande. de alguna manera parece haber quedado archivada la idea del cierre del Banco Central, ¿no? En principio. ¿Le dio tranquilidad eso? Sí, yo creo que fue una consigna electoral. Yo no puedo creer que alguien haya creído que podía cerrar el Banco Central. la Argentina es miembro del G20, del Financial Stability Board, del Comité de Basilea, tiene que controlar sus bancos. Hay toda una tarea que hace el Banco Central de la República Argentina. Yo, me parecía absolutamente imposible y hubiera sido una aventura de un riesgo tremendo avanzar en una idea de cierre del Banco. Yo creo que eso se ha descartado. Han empezado a hablar de la fortaleza del peso, del bimonetarismo y demás historias. A mí me parece que era imposible. Del mismo modo que era imposible la dolarización. Hay un error que viene de la época de la convertibilidad que es sacar la cuenta con respecto a la base monetaria. La base monetaria es la plata que hay en la calle y es la plata que está depositada en el Banco Central y en los bancos. El dinero que está ahí. Ahora, después están los depósitos. No solo se dolariza el circulante y esas reservas. Se dolarizan todos los depósitos. Hay 70 billones de pesos en depósitos. Entonces, el 30%, el riesgo de que la gente retire, imaginate una economía dolarizada que se retire ese dinero, en nuestra cuenta necesitaba más de 30 mil millones de dólares líquidos y disponibles para poder dolarizar. Si no querés caer en un corralito, era un corralo como se cayó a la salida de la convertibilidad. Así que, la dolarización era estructuralmente imposible. Le voy a preguntar una cosa, algo que tiene con coyuntura, porque usted era vicepresidente del Banco Central cuando Moreno llegó al INDEC, me imagino, porque coincide con los periodos. ayer lo condenaron por la manipulación de datos del INDEC. Desde el análisis político me pareció que fue un error muy grave porque lo que hizo es que se perdiera credibilidad en la palabra del gobierno, porque los sindicatos negociaban a otros valores, es decir, la gente sabía que la inflación iba por un lado y lo que decía el INDEC por el otro. El argumento de Moreno en aquel momento siempre fue que era una manera de proteger los intereses de la Argentina. ¿Tiene alguna reflexión sobre eso? Sí, yo creo que cuando se hacen cambios de este tipo el consenso tiene que ser prácticamente unánime. El índice de precios que se heredó de la convertibilidad no reflejaba tampoco la evolución de los precios porque estaba armado con una canasta de una economía muy abierta y había que revisarlo. Ahora, para revisarlo se necesitaba un consenso prácticamente unánime y creo que ahora se está revisando otra vez la metodología creo que en ese sentido Marco Labaña ha hecho un buen trabajo es bueno que haya estado los cuatro años en nuestra gestión y ahora continúe y que el índice de precios de alguna manera sea aprobado a través de una ley pero el índice y todos lo vivimos no expresa necesariamente la evolución de precios ahora cuando esto no se hace bajo consenso pasa lo que lo que pasa y se desprestigia un indicador que es fundamental por último Miguel de lo que ve de lo que viene ¿qué es lo que más le preocupa? me preocupa que el gobierno no esté prestándole atención a las exportaciones al incremento de las exportaciones creo que ahí hay que armar una política de estado interviene en los gobiernos nosotros exportamos alimentos muchas muchas de nuestras exportaciones están frenadas por cuestiones sanitarias de los países de destino por eso no hay que andarse peleando innecesariamente con países que son potenciales importadores de nuestros productos eso me preocupa me preocupa que las exportaciones no hayan tenido el crecimiento que esperábamos este año y eso puede poner en duda el resultado de la balanza cambiaria de este año ahí necesitamos una política de estado creo que habría que apoyarle en el congreso esa política de estado porque como digo todos somos optimistas sabemos que vamos a exportar hidrocarburos vamos a en eso hay una perspectiva que todos ven como positiva no? no hay ninguna duda que esto va o sea quien gobierne Argentina va a tener una chance fuerte con la exportación de hidrocarburos o con Rigi o sin Rigi la Argentina se iba a convertir en un importante exportador de hidrocarburos el gobierno había mandado la ley para la planta que tenían prevista Petronas e YPF y ya estamos exportando petróleo a Chile a través del oleoducto trasandino que se puso en actividad el año pasado eso iba a suceder ahora hay que tener cuidado hay que seguir poniendo el foco en las exportaciones de las economías regionales porque ahora va a haber un cambio en la estructura de nuestras exportaciones las exportaciones agropecuarias están bajo el área del sector privado desde el que produce la soja hasta el que la embarca es el sector privado en hidrocarburos y en minería el dueño de lo que se exporta son las provincias y el Estado tiene una profunda intervención en todo ese proceso por eso es muy importante que se le preste atención a la dinámica de los restantes sectores exportadores no solo de bienes sino también de servicios la Argentina está creciendo la exportación de servicios todos los años y a eso hay que prestar la atención y ayudar para que ese proceso continúe yo creo que ahí hay un problema y yo creo que cuando yo fui presidente del Banco Central desde marzo del 2020 auguraron que entrábamos en crisis y pudimos atravesar los cuatro los cuatro años ahora hay que confrontar con el mercado cuando uno tiene cuando uno tiene una proyección y una estrategia y el mercado no le cree y te puedo asegurar que la potencia que tiene el mercado para para actuar especialmente sobre el mercado de cambio es muy fuerte es muy fuerte muchísimas gracias Miguel no gracias a usted Miguel Ángel Pese expresidente del Banco Central en el pase lo que pase ya volvemos vamos a arrancar con la inmensa minoría hay muchos temas obviamente está el tema Alberto Fernández la utilización política de de ese tema también así que volvemos con eso y vamos a detenernos también en este esto que que charlábamos con con Miguel Ángel Pese recién el intento de robo de un banco en San Isidro con un túnel de 200 metros algo realmente que parece de película de la cultura